Si en verdad Amamos nuestra patria Busquemos la paz social Paz para Bolivia Los Kumpas Por siempre Ya basta de peleas mis hermanos No puedo entender que está pasando Calmemos nuestra ira Para vivir tranquilos día y noche Los niños se asustan No van ni al colegio Que hay justicia Nunca más No quiero ver sufrir a mi tierra linda Todos somos hermanos Y una disbalación Nunca más No quiero ver más muertos En mi Bolivia Libertad y paz Todos somos hermanos Basta de violencia No más enfrentamientos La vida Está primero Ya basta de peleas mis hermanos No puedo entender No puedo entender Que está pasando Calmemos nuestra ira Para vivir tranquilos Día y noche Los niños se asustan No van ni al colegio Que hay justicia No van ni al colegio Nunca más No quiero ver sufrir a mi tierra linda Todos somos hermanos Y una disbalación Nunca más No quiero ver más muertos En mi Bolivia Libertad y paz Todos somos hermanos Los compás Los compás Por siempre Nunca más No quiero ver sufrir a mi tierra linda Todos somos hermanos Y una disbalación Nunca más No quiero ver más muertos En mi Bolivia Libertad y paz Todos somos hermanos Vamos a ver más muertos Voy a ver más muertos Bolivia, estamos contigo, los cumpas, por siempre